¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos en el reto Hardcore 2014, generado por Mamabichos Team, que no son nada más ni nada menos que, bueno, todo el grupito que tenemos hecho youtuber que normalmente jugamos. Creo que habían 7 u 8 participantes, ahora ni me acuerdo, pero lo tengo que apuntar a otro lado. No me acuerdo ni los retos, no los tengo ni aquí en la mano, pero es que tengo poco tiempo para grabar y entonces tengo que empezar ya directamente. Así que nada, vamos a comenzar el reto Hardcore 2014. En la descripción del vídeo pondré lo que hay que hacer y los puntos que se tienen, porque por cada cosa que se haga salen los puntos y entonces no ganará el que más tiempo viva, sino el que más puntos haga. ¿Vale? Es un reto Hardcore también con puntuación. Mucho mejor que los típicos retos Hardcore de estarse tocándose los huevos todo el rato en los vídeos. Dicho lo cual, empecemos. Venga, creamos nuevo mundo. Le vamos a llamar Reto Hardcore 14. Ponemos en Extremo, Opciones, Aleatorias, Sí y Maba por defecto. Listo. Creamos mundo. ¿Cómo te decís hacer así? Que no tengamos todo lo mismo así, porque luego la peña es muy lista y se hacen las cosas por donde los demás hacen. O van a buscar donde este se descargó esto o lo otro. Yo no sé por qué hay este bug. Llámalo bug y llámalo X. Vaya niñazo me ha dado. ¡Hostia, pues de puta madre he salido en un sitio de puta madre! ¡Mira! ¡Hostia, que lag! Se está generando mundo. ¡Se está generando mundo! ¡No corras! ¡No corras, cobarde! ¡Me ha gustado el sitio donde he salido! ¡Abrona! ¡No corras! Vamos a empezar mejor. Vamos a coger madera. Vamos a coger madera. Vamos a abrir el inventario. Porque también tenemos que hacer los logros que hay en el Minecraft. O sea que... ¡Ve! ¡Ve tú que estás más cerca! Venga, vamos a coger todo. Y vamos a empezar ya, va. Porque si no, se nos echa la noche encima. Y malamente. Lo bueno que tengo ya para hacer la cama. Importante en un reto hardcore. Ya como todos sabemos. Vale. Vale. Y vale. Vale. Ahora. Ovejita. Lo siento. Necesito tu comida. Vale. Esta está muerta. Y... Como hay más vaquita... ¿Hay más vaquita? Vamos a ver porque me gusta... ...dónde hemos aparecido y mucho. Me gusta y mucho. Creo que nos vamos a instalar por aquí, ¿eh? Directamente. Donde hemos hecho el spawn. Es que me encanta. Mira que muchas veces empiezas... Y dices... Hostia, no me acaba de convencer el... ...la zona donde salió. Pero mira. Me ha gustado mucho. Donde ha aparecido. Entonces sabéis que no se pueden hacer ni cortes... ...ni nada. Por el estilo. A no ser que te... Yo que sé. Que te venga el cartel y te pique. Las coñas. Es que tengo que ir a abrir el puto cartero. Pero bueno. De momento... No se pueden hacer ni cortes... ...ni nada. El sistema de puntos... ...lo tendrá que llevar cada uno. No creo que no haga ninguno. Pero bueno. Al menos... Vale. Bueno, puedo hacer alguno ya, ¿eh? A ver. Cueva bonita... ¿O qué? Sí, me gusta. Pues mira. Aquí se puede hacer una buena casa. Creo yo. Aquí podemos hacer una buena casa. Bien. Mira que hay más por aquí. En vez de estirar un poquito. ¡Eh! Y no me jodas que tengo océano, tío. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Me mola y mucho. Porque mira. Encima tengo los biomas de las flores allí, me parece. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Me gusta! ¡Amigo! Me gusta. Sí. Me voy a ir para allí, yo creo. A hacer la casa. Y vamos a empezar ya a picotear, ¿eh? Que si no hace tarde. Bueno, vamos a dejar todas estas ovejitas aquí. Y vamos a coger. Ahí, bien cogidito. Vale. Perfecto. No sé si hacerlo aquí. Yo creo que aquí va a ser el mejor sitio. Me gustaría que fuera un poquito más llano. Pero bueno, si lo quiero llano lo puedo hacer allí, más allá. ¡Hala! Muerta. Mira, lo siento. A ver, vamos a polantar aquí esto. Como inicio. A ver. Coño. Vale. Vamos a hacer un pequeño aquí así. Vale. Salta de aquí, hombre. ¡Y ya! ¡Mierda! ¡Hostia! Vale. Y la polla. ¡Venga, vamos! ¡Anacleto! Casa momentánea. Entrapeza. Arrular todo. Me cago. San Pancracio. A ver. Así. 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 Y así. Voy a aprovechar la misma... Hoja. ¡Hala! Me he hecho sintetizar con el ambiente. ¡Hala! Espero que no entre ninguno por ahí. Y aquí... Mierda. No me jodas que he hecho el murito este un poquito más adelante. Ser idiota. Ser idiota. Ah, está bien aquí. Ah, carajo. Vale. Hacemos la cama. Tacata. Tacata. Hacemos cofre. Venga. Arreando. Me llevo esto. Sí. ¡Eh! Espérate. Espérate, 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 espérate. Cinco o seis. ¡Y opale! Tres puertas, tío. Bueno, tres puertas. Al carajo. Vale, ya tengo la de esto hecha. Necesito carbón. ¡Ay! Necesito carbón y piedra. Así que vamos. ¡Oh! ¡Zombirraco! 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 Aunque sea esto. Venga. Picando para abajo. Esto es más oscuro. Que se va con grillo. Bueno, aquí ya tenemos hierro. Que todavía no lo puedo coger. Ahí tengo más hierro. Lo siento si no lo tengo en claro. ¿Lo tengo en claro? Sí. Joder. No se ve ni un cagao. Cállate la tela. No se ve ni un cagao, tío. Vamos a hacer las cosas ya bien. Ahí va. A ver. Hornete. Ahí estamos. Cogemos madera. Le metemos. Vaya. Que sin refinar me caga con la leche. Pues si no, no voy a ver nada. Y tampoco me la pienso jugar. O sea que. Eso lo tengo más claro que el agua. ¿Todo el jugador? No. No voy a ir a lo valiente. No pienso ir a lo valiente. Porque quiero hacer un gran reto hardcore. Ahora me viene un creeper. Me revienta. Y he tomado por culo. No. Pero así es. No quiero hacerme ni el valiente. Ni el fuerte. Ni nada. Ni el que más sabe aquí. Solo intentar jugar. Sobrevivir lo máximo posible. Y que no. Eso. Aguantar lo máximo. No. No es por ni ganar. Ni perder. A mí siempre lo dicho. Siempre lo importante es participar. O sea que. Si puede ganar mejor, ¿no? Y se juega para ganar. Pero. Lo importante de todo. Es de esto. Vamos a dormir. Contra más tarde. Bien. Intentemos no tener. Enemigos. Mejor. Vale. Voy a coger la piedra. Y me voy a hacer un piquito de piedra. Y ya me hago. Lo otro. Dejamos esto. 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 Y ya está. Cuatro va. Me llevo cuatro. Con estas dos. Llevan ocho. Y con estas. Otra. Doce. Y con esta. Nada. Con esto nada. Ay. A ver. Choletillas de cordero. Vamos a ver si puedo conseguir ya el hierro ese que hay ahí. Aunque sé que tiene que haber con un zombie por aquí ya. Hostia. Hostia. Crepe. Amigo Crepe. Solo tú haces boom. Boom. Con nosotros. Tú te molas que das gusto. Nuestro amigo Creeper. El hombre que me arruinó mi anterior reto hardcore. Malditos Creeper. Fue una muerte muy bestia. Porque empezaron a llover Creepers de todas partes. Sería una bruja, tío. Vete a tomar por culo, hombre. No sé si la habéis visto ahí las de esto. Si yo voy a antorcha. Cago la leche. Mira dónde había carbón. Y porque no lo veía, no lo cogió. Cago la leche. No viene nadie. Y vamos a ir haciendo lo básico. Más que nada. Tampoco nos vamos a poner aquí ahora a hacer de todo. Lo básico. Empieza en Minecraft. Capitulito. De 20 minutos. 25 minutos más o menos van a ser. Reto hardcore. 2014. Creo que estaba Luisix. Estaba... DSA, Darky. Está Dangerous. Está Kamul. Y está Noets. No sé si me dejo alguno. Mal opción estoy aquí metido. Disculpadme si me dejo alguno. Bueno, no ha querido participar. La madre que lo parió. La verdad que... Podría haber participado tranquilamente. Tu puta madre ya. Me ha tocado mal los huevos. ¡Zombi Raco! No me gruñes. Vale, 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 vale. A ver cómo está esto por aquí. ¡Hostia! Que me dan el culete. Vale, ilumina todo esto. Perfecto. Pues me lo llevo. Así ya voy haciendo hierro. Veo dónde está el cabrón. Veo dónde está el cabrón. ¡Mierda! Esto la tengo que mejorar la entrada esta, eh. Me tengo que mejorar la entrada. Tengo que mejorar la entrada. Y esto hacerme lo más grande. Por supuesto. Ya que tenemos esto. Vamos a hacer un poco de comida. Así nos vayamos curando un poquito. Ya tengo 10 de hierro. Perfecto. Ya me puedo hacer de hierro. Esto me voy a ir a plantarlo. Por aquí. Vamos a ponerlo aquí. ¿Y dónde había carbón, tío? Ya me vale. Esto lo mejor va a ser que lo tape, yo creo. Vale. Tú ahí mismo. Aquí puedo hacer las plantaciones de trigo. Y bueno, todas las plantaciones. Es que no sé si lo haré aquí todo. O lo haré en otro lado. No sé. Ya lo investigaré. Si hago algo fuera de cámara. ¿Vale? Lo que sí haré. Es ponerlo. Cogeré. Lo grabaré. Jugaré igualmente. Y una vez que suba el vídeo. Que yo esté jugando a la partida buena. Grabando ya lo que es. El capítulo que me toca. Lo pondré en chiquitito. En una esquinita. Para que veáis lo que se hace fuera de cámara. Igualmente no quiero hacer mucho. No quiero hacer nada. Mejor dicho, nada fuera de cámara. No se ve aquí nada raro ni nada. Vamos haciendo eso. Esto lo voy a dejar aquí ahora mismo. Y vamos a coger más hacha. Más hacha. Yo también. Vamos a coger más madera. Más madera. Más madera. Vale. Más madera. Más madera. Vale. Vale. Perfecto. A ver. Es que me mola mucho también esto. Pero claro. No hay mucho espacio para construir. Tendría que hacerlo todo a la base. O allá arriba. Pero es que me está gustando mucho esta zona. No lo sé. Es que no lo sé. Podéis ponerlo en los comentarios. A ver. Por donde gustaría que la voy. Si la hago aquí. O la hago en el otro lado. Ya veremos. A lo mejor hago caso. Vamos a quitar todo esto. Voy a intentar hacer limpieza por aquí. Y así tener un poquito más de despejado. Para por si tengo que salir rápido. Este árbol lo tengo que quitar entonces. Voy a quitarlo entonces. Ok. Ok. Vale. Pues me puedo hacer de todo ya. Me voy a hacer. Un pico. Vale. Una. Un hacha y una espada. Así mejor. Un hacha. Y una espada. Listo. Fuera. Bueno esto igual mientras lo dejo voy a ir picoteando barramente. Y esto para aquí. Y esto para aquí. Vale. Perfecto. Con la chita en la mano. Nos vamos a dar un vacío. Hostia. A ver. Que me lleva eso por ahí. ¿A dónde me llevaría esto? A lo mejor un poquito más tranquilita que la otra. Y puedo coger un poquito más de hierro. Hostia. No. Más tranquilita se ve. O parece ser más tranquilita. Puta madre. Entonces. Alma de cántaro. ¿Ves? Si es que no puedes ponerte a grabar. Porque siempre. Si interrumpen. Continuamos. Bueno. No ha habido ningún corte. Solo me he muteado. Perfecto. Vale. Perfecto. Vamos a coger esto. Y vamos a intentar hacer una escalerita. Y ya ver dónde nos lleva esto. No. Esto no. Vamos a coger pico de piedra de momento. Perfecto. Vale. Y ahora vamos a hacerlo así. Mira. Mejor. Llenando esto un poquito. Y perfecto. Pues ya lo tengo. Vale. Vale. Ese hierro está muy bien ahí. Hop, hop. Vamos a picarlo más rápido. Picarlo más rápido. Bueno, bueno, bueno. Los bomberos. Ah, con la leche. Si es que tienen que venir todos a dar porrago. Amigo esqueleto. Solo tú me encuentras a mí. Un espadazo. En tu frente te vas a llevar. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo que no le he dado? Ya me está estimando. Vale, voy a coger esto. A ver si se agrava. ¿Qué coño hay allí? ¿Qué coño hay allí? ¡Oh! De verdad. Mientras no venga. Perfecto. Al carajo. Es lo que te digo. Al carajo. Vamos a coger esto. Y nos vamos. Vámonos ya. Que yo creo... Que ya estamos... En... Hora de... Hostia de noche. ¡Busca aquí! ¡Busca aquí! ¡Busca aquí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Wow! 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 Hostia, no he iluminado aquí. Menos mal que es pequeñito. Coño, he hecho una captura de pantalla. ¿Hola? He iluminado, claro. ¿Cómo he iluminado aquí? Y no me voy a dejar dormir ni jartobino. ¡Uf! ¡Uf! Vale, igualmente tengo carbón ya. Tengo carbón y madera. Vale. Me voy a hacer de antorchas... La saciedad. Eso va a empezar. Voy a meter todo el hierro este. Son 18. O sea que ya me puedo hacer... Casi una armadura. No entera, pero casi. Que no me voy a dejar a dormir. Tu puta madre. Amigo mío, solo tú me encuentras a mí. A tocarme los cojones y el huevil. Bueno. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Seguramente se hará de día. Algún día. Y podremos salir. Pero no me inspira confianza alguna. Voy a tener que ampliar esto. O si no, moverme. Bueno, un capítulo en el que me he hecho una semiresidencia, cama. He conseguido ya bastante hierro. Casi 20 de hierro tengo ya. Carne. Tengo ya 14 de... 14 de madera que no tengo todavía que refinar. Tengo... Las espadas ya de hierro, pico, hacha... La verdad que... ¡Jo! Muy, pero que muy, pero que muy bien, eh. Pero que muy bien. A cuando se acabe eso. O sea que estoy bastante contento. Me ha gustado mucho la shit que me ha salido. La verdad que... No me puedo quejar. Y nada más. Hostia, me ha dejado a dormir. Mira, pues puta madre. Que escuche ahora el arquero. Pues nos dejamos aquí a la duda del día. Muchísimas gracias por haber estado en este primer episodio del reto hardcore. Ya sabéis, pasaros por los demás participantes para ver lo que hacen. No olvidéis de suscribiros al canal. De pasaros por el Twitter para ver toda la información del canal. Y sobre todo Twitch para algunos eventos PvP que se harán de Destiny. Muchísimas gracias. ¡Hasta luego!